Una de las personas que echaron muchas paredes a nosotros y que ayudamos a la comunidad de water polo y natación, eran los padres demasiado. Hacieron mucho para nosotros, vendieron mucha comida para el snack bar, como tortas de carne asada, carne asada con frijoles, mucha comida de mexicanos. Por ellos somos el equipo que nosotros estamos aquí ahorita. Una de las comidas de mis favoritas es que siempre cuando voy a la casa para visitar a mis padres, le pregunto a mi mamá que si puede hacer jaivas, es como un ceviche, es algo buenísimo que mi mamá hace. Los cumpleaños de mi mamá, mi papá, mi hermana, porque unimos juntos. Es algo muy especial para mí estar en la casa cuando no estoy allí porque podemos hacer muchas cosas juntos. Jugamos lotería y ponemos frijoles arriba de las personas que siempre anuncian a una persona y para mí es algo muy alegre que puedo ir a la casa, puedo estar contenta con ellos, puedo estar más relajada con ellos y por eso me gusta estar en la casa, en especial como los cumpleaños. Mi hermana, mi hermana hizo todo para la familia de nosotros, con ella me soportó mucho y pagó para mi primer año de la escuela y sin ella no puedo ser la persona que estoy ahorita. Sin ella no podía estar aquí y para mí ella es una modelo que siempre voy a estar habiendo así, una modelo muy especial para mí. Cuando mis padres vinieron aquí a los Estados Unidos, era algo muy importante para mis padres que pujaron a sus hijos a ir a la escuela. Mis padres están muy alegres que estoy en la escuela ahorita y también que estoy jugando a water polo también. Ellos son muy orgullosos de mí porque puedo hacer dos cosas, puedo hacer educación y también jugar a water polo porque es algo muy difícil de hacer a veces. Es como tener otro trabajo a un lado de la escuela. Para mis padres están muy orgullosos que estoy aquí en la escuela y estoy haciendo dos cosas como water polo y también educación. Para mí aquí en Santa Barbara es una experiencia muy buena para mí y para mí es algo que puedo decir. Yo soy la mexicana aquí que estoy en water polo y también estoy yendo a la escuela y ya puedo ver aquí en mi tercer año que hay más mexicanos aquí en Santa Barbara. Y para mí me pongo alerga porque puedo decir que Santa Barbara está poniendo una escuela muy cultura. No nomás americanos, también hay mexicanos, hay filipinos, hay diferentes culturas en esta escuela y para mí me gusta mucho. Me gusta que Santa Barbara está haciendo la celebración de hispanos porque hay unas escuelas que no hacen eso y para mí me pongo muy alegre y orgullosa porque puedo decir que sí, yo soy mexicana y yo voy aquí en Santa Barbara y están celebrando para mí, para mis padres y para mí es algo muy importante y me pongo muy alerga. ¡Gracias!